En una pequeña zona del desierto occidental egipcio conocida como Sahara el-Bellida, a unos 549 kilómetros de El Cairo, se encuentra el Parque Nacional del Desierto Blanco. Con unos 303 kilómetros cuadrados, el lugar es conocido por sus arenas blancas y sus formaciones rocosas de arena blanca inusuales. Hace millones de años, el desierto blanco era el fondo del mar. Las capas duras se formaron durante mucho tiempo cuando la fauna y la flora marinas murieron. El océano se secó y en su lugar se creó una sabana por la que deambulaban manadas de elefantes y jirafas. Con el cambio climático, el paisaje cambió gradualmente. La superficie suelta se erosionó, dejando capas de roca más dura. Las arenas blancas están representadas por hileras y montones de pilas blancas dispersas sobre paisajes de base arenosa de color naranja. También aparecen como espirales de roca y otras formaciones rocosas blancas inusuales. El calcio blanco, los cristales de cuarzo o la piedra caliza componen la arena blanca y la roca blanca del Sahara. Estas formaciones calcáreas adoptan formas extrañas bajo la influencia del viento. Una vez que el océano cubrió esta zona, los depósitos de caliza acumulados durante millones de años se han convertido en la base de fantásticos paisajes. Los símbolos no oficiales del desierto blanco son el champiñón y el pollo. Cualquier excursión suele comenzar con estas rocas blancas como la nieve, de forma extraña. La zona está bastante aislada, ya que la ciudad más cercana, Farafre, está a 72 kilómetros de distancia. A la mayor parte del desierto blanco solo se puede llegar en vehículos de tracción a cuatro ruedas o en camellos. Cuanto más se avanza por este deslumbrante paisaje blanco, más grandes y altas son las rocas. Tienen las formas más diversas, y cada visitante puede ver las figuras de animales y personas o el enorme mar en el que van a la deriva los icebergs. Todo depende de la imaginación. El parque protege las arenas blancas únicas del desierto del Sahara, las formaciones rocosas y la fauna. Las ovejas de berbería, las gacelas d'orcas y los chacales son algunas de las especies más populares.